A pesar de las dificultades económicas por las que está atravesando el deporte en la ciudad de Cincelejo, se siguen desarrollando algunos encuentros que buscan alegrarle los fines de semana a la ciudadanía. Uno de ellos es el que se desarrolla en la cancha de Florencia. Ya en esta edad de nosotros aquí que venimos a entretenernos, nos conformamos con venir a encontrarnos todos los jugadores, todas las personas, venimos y nos encontramos y cada ocho días nos entretenemos. Venimos, terminamos el partido, nos quedamos hablando, echando los cuentos y así nos entretenemos. Este campeonato de fútbol está conformado por personas mayores, que en su mayoría se han pensionado o tienen otras opciones laborales y que buscan a través de este deporte unir lazos de amistad y de compañerismo. Es recreativo y es para entretenernos toditos aquí y tener la reunión de los amigos y encontrarnos cada ocho días. Por el momento, el equipo Celutel encabeza la tabla de posiciones de este campeonato que se realiza en la cancha Florencia de Cincelejo. Telenoticias para estar bien informado.